hola gente como estan? se va tratar de guachi molito pero no un video se va tratar de un tutorial de como conseguir la la cabra anti gravedad o anti gravedad anti gravedad significa esto aunque salta mas alto oye Bulma necesito usar las esferas del dragón por favor bueno esto va a ser un tutorial muy corto entonces espero que les guste el tutorial lo unico que hace es venir por aca pero primero vamos a hacer un poco de caos para que salga porque porque tenemos que hacer un gran caos miren tenemos que llegar a los seis mil seis mil de puntacion para ganar eso entonces debemos hacer un gran caos voy a cortar el video para que no sea tan largo espere bueno espere un poco bueno chicos ya llegue a los cien mil eran seis mil pero no se que paso se me voyo un poco pero 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 vamos a ver si ya se me salio o ya me salio el esta cosa voy a ver si ya salio a ver yo creo que esta en el piso de arriba no? porque yo ya porque yo consegui los cien mil y eran seis mil pero no se que paso un poco bueno acá esta nos vamos por aca venga vamos vamos por aca por aca por aca por aca por aca aaaah oye camion de deja 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 bueno bueno no habieron nada ok no bueno primero bueno ahi esta el tubo pero primero vamos a hacer esto que esto me gusta hacer o que no gusta hacer mucho que? 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 donde cayo? ah donde carajo cayo? carajo cayo? carajo cayo? yeah donde carajo cayo? donde cayo? Dominic verde donde carajo cayo? no carajo cayo wey Ay, ay, ay Me pasa por Actuar la vía de Kren Imposible Los únicos hayayines que conozco así son Gota, mi Gota Bueno, pronto voy a hacer el gameplay número... No sé, número 4, número 3 de Granny Porque el mapa ya lo terminé porque ya completé el juego Bueno, voy a activar la cámara rápida Bueno, voy a activar la cámara rápida Igual lo tenía Pero lo tengo Hagamos que no vieron la cabra Hagamos que no la vieron Aquí miren Vayan por acá Es que se me... Es que lo tenía porque quería hacer el tutorial Entonces, dame sexto Vienes corriendo para acá ¡Saltas un salto! ¡Saltan un salto! Si viene el camión Pues jódete Dame eso, clave ¡Dame! 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 Después te vienes por acá ¡Te vienes por acá! ¡No! ¡Qué pala con el agujero! ¡Ay, no! ¡Me voy a caer! ¡Ayuda! ¡Me voy a caer! ¡Busa! ¡Ah, por fin! ¡Au! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Uh! ¡Listo! Agujeros Son agujeros Después voy a hacer esto Te voy a caer Te voy a caer Te levantas acá Te levantas Así Por acá Vienes por acá Porque Acá era un sujeto de prueba Te viene por acá Sin descrozar Por ejemplo Yo estoy descrozando Porque no puedo pasar No sé, miren Entienden que venir por acá Venir por acá Ven esa cosa Si la vieron Por acá Por acá Por acá Saltan Vean por acá Después vienen por acá Y van a conseguir esta Bueno, me van a preguntar Tomás ¿Qué podías tienen? Bueno, miren Aprietas Y miren La cabra voladora Esta es la placa Esta es la placa Perdón Y puedes caminar Uh, pero en este video Vamos Vamos, vamos Que lo consigo Que lo consigo Que lo consigo No 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 lo consigo No lo consigo No lo consigo Y cuando Y cuando te Caí Te pones placa La cabra voladora Le dije que Esto era un tutorial Muy corto Duró 7 minutos Pero antes de irnos Vamos a Vamos a descubrir esto No tocar O a la verga No tocar Que pedras Piedras Locos Uh Mi casa Por fin Por fin Tengo una casa Tengo una casa Por fin Ah Lo mejo Matrimonio cultural A la verga Uh Listo Ya Nos vemos Todos Espero que les haya gustado Los videos Suscríbanse a mi canal Y Adiós Bueno Me voy a pedir Saltando hasta la luna Uh 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 Bueno Primero Vamos a llegar Hasta la luna Nos vamos a subir A ese Nos vamos a despedir Con un salto Desde allí Para dejar hasta la luna Entonces Espérenme Para Para Hacer el nuevo video De Granny Ay Mirenla Bueno Esta es la manera Más obvia De subir Con una cámara La manera más obvia Aunque se le rompa Aunque se le rompa Aunque se le rompa El cuello Que importa Ya bueno Me van a decir Tomás Eres maltrato animal No No soy maltrato animal Lo que sí Lo que sí Soy maltrato animal Son ustedes Porque Mejor me cayó No Más allá Yo ni sé En qué maltrato animal No Hasta en qué Mejor me despido Así Les espero que les haya gustado El video Suscríbanse a mi canal Les voy a activar La campanita Si eres una nueva Y igual A ver si te gustó Este video Suscríbete Y si no Suscríbete igual No importa Venga Llego 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 Se cae Se cae Se cae Vamos Vamos niño Vamos Vamos Que podemos Que podía Que no podía Que no podía A ver Vamos a ver No No me quiero ir No me quiero ir Que no Que no podía Que no podía Que no podía Caminar Vamos a ir A la piscina Buena No voy a creer Piscina Piscina Me gusta Ah 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 Ah